Angélica Vale amenaza a Galamontes por algo que ella ni siquiera sabe. Aún sin salir de la casa de los famosos, Galamontes ya tiene problemas esperando afuera, pues resulta que Angélica Vale está furiosa porque los fans de la actriz comenzaron a llamarla la novia de México. Al parecer a Vale le parece un insulto que alguien más use el apodo que lleva décadas asociado a su madre, Angélica María. Las cosas se pusieron aún más tensas cuando se supo que Angélica Vale planea tomar medidas legales y Galamontes decide adoptar este sobrenombre al salir del reality show. Y es que la protagonista de La Fea Más Bella no está dispuesta a permitir que nadie, y mucho menos una recién llegada, le quite el título que pertenece a su familia desde los años 60. Todo este drama comenzó porque los fans de Gala están encantados con su participación en la casa y gracias a su carisma ha ganado un enorme número de seguidores que empezaron a llamarla la novia de México en redes sociales, sin que la actriz tenga idea de todo el lío que está armando afuera. Por su parte, Angélica Vale, muy indignada, no solo quiere evitar que Gala use este apodo, sino que incluso estaría exigiendo que la actriz cambie su mote a algo como la Gala de México. Al parecer Vale no está dispuesta a ceder ni un centímetro de su legado familiar, y mucho menos ante una joven que apenas se está despuntando en la farándula. Fuentes cercanas a la familia Vale aseguran que Angélica María no está tan molesta como su hija, pero que la conductora de juego de voces esté decidida a defender el título de su madre, cueste lo que cueste. Incluso se dice que le prometió a su mamá que no permitiría que Galamontes lo usara bajo ninguna circunstancia. Según los rumores, Angélica María ha tratado de tomar el asunto con calma y ha pedido a su hija que no lo lleve tan lejos, pero Angélica Vale no quiere escuchar razones y está más que lista para armar un pleito legal si es que Gala se atreve a utilizar el apodo que cree que le pertenece solo a su familia, con todo y que Lucerito en algún momento también se quiso quedar con dicho sobrenombre. Lo curioso es que Galamontes ni siquiera está al tanto de todo este drama, pues mientras ella sigue en el encierro del reality show, sus fans y Angélica Vale están enfrascados en una batalla que la actriz de Vivir de Amor no pidió y de la que probablemente se enterará cuando salga, todo porque a alguien se le ocurrió llamarla la novia de México en las redes sociales. Por lo visto, Vale está tan seria en su intención de demandar que incluso recordó que el apodo está registrado ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, así que si Gala llega a utilizar el título cuando salga del reality show, podría enfrentarse a un proceso legal por saltarse las leyes de derechos de autor, y todo por un simple apodo. El éxito de Gala en la Casa de los Famosos ha sido impresionante y probablemente es el verdadero motivo por el cual Angélica Vale está tan molesta, porque después de años en la farándula, la comediante nunca ha alcanzado la popularidad que Gala ha conseguido en tan poco tiempo, demostrando que la envidia es mala consejera. Pero lo que realmente queda en evidencia es que más allá del supuesto cariño por defender a su madre, Angélica Vale no puede tolerar que una nueva estrella esté robándole los reflectores. Si algo deja claro este escándalo es que en el mundo del espectáculo, las amistades y los títulos no se ganan solo con trayectoria, sino con el favor del público. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.